La punta la está pidiendo Luis Suárez, también la querida de barba, en barba, en barba ¡Vamos! Lo tengo que celebrar ¡Arriba el gol! ¡Vamos a Rí! ¡Vamos a Rí! ¡Vamos a Rí! ¡Del Almería! ¡Grande Arribas! ¡Qué gol! ¡El centro por la izquierda! ¡La salida a la contra rápida de la Unión Deportiva Almería! ¡Y el cabezazo llegando desde atrás de Sergio Arribas! ¡Seis jugadores del Real Madrid! ¡Para marcar y adelantar al conjunto almeniense! ¡Aguate de qué manera! ¡André Lone en el cabezazo de Sergio Arribas! ¡Dos y medio! ¡Primera parte en el Powerhouse Stadium! ¡Marca Arribas! ¡Almería! ¡Uno! ¡Para la llegada de Valverde! ¡Le cae a Benítez! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Berlingan! ¡Con suspense después del ataque del Real Madrid! ¡Le ha caído el rechace tras el buen desmargen de Dani Carvajal por la banda derecha! ¡Un primer remate con la llegada de Fede Valverde! ¡Para juegos! ¡Creo que va a haber revisión de VAR! ¡Creo que va a haber revisión de VAR! ¡Y puede que se anule el tanto! ¡Porque hay muchas dudas con relación a la posición! ¡Y la mano! ¡Y la mano! ¡Y la mano de Benítez! ¡No lo sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Es verdad que él ha hecho así cuando estaba Golis! ¡No sé, no sé! ¡Ay! ¡Hay que esperar de momento pelota en el círculo central! ¡Pero creo que hay que esperar para determinar la acción que se revisa! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Mano no! ¡Están realizando posible fuera de juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale el gol de Jude Bellingham! ¡Minuto 19! ¡Primera parte en el Powerhouse Estadion de Almería! ¡Empata el Real Madrid! ¡Marca Jude Bellingham! ¡No, no, 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 no! ¡Ey Jude! ¡Almería 1, Real Madrid zona! ¡Gol! Sí, teníamos la duda de si era fuera de juego o no. Parece que hay un jugador de Almería por los pelos. Suponente, sí. ¡Balón que busca Bellingham dentro de la mano! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol! 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 Recrearse en el golazo que acabo de marcar el brasileño. Vaya más Elena, vaya picadita para batir a Maximiano. Y hacer el tercero del Real Madrid después de la entrada de Fede Valverde por la derecha. El toquecito de Beringer y la resolución de Vinicius en el 73 de partido. Marca Vinicius, BN, BD, Benche, Unión Deportiva Almería 1, Real Madrid. ¡Tres!